Su romance fue descubierto en agosto de 2015 por la revista Hola. Y, desde entonces, Suki Waterhouse y Diego Luna siguen tan enamorados como el primer día. Durante este tiempo, la pareja siempre ha intentado llevar su amor con la mayor discreción posible. De hecho, se han dejado ver en contadas ocasiones y en estos dos años hay muy pocas fotografías en las que salgan juntos, pero no se esconden y suelen dedicarse muestras de cariño y complicidad sin percatarse de la presencia de los fotógrafos. Reviviendo la romántica historia de la película Otoño en Nueva York, protagonizada por Richard Herre y Winona Reeder, los actores aprovecharon para pasear por las calles de la ciudad de los rascacielos cogidos de la mano y mirándose de esa forma que sólo lo hacen los enamorados. Las imágenes hablan por sí solas y, viendo cómo el intérprete mexicano mira a su chica, no hay duda de que está loco de amor por la modelo, que en esta ocasión llevaba una llamativa falda roja, camiseta básica negra, botas y un gorro de lana. Poco a poco, Suki está cumpliendo su sueño de hacerse un hueco en el mundo del cine. Después de formar parte de películas como la serie Divergente, Insurgente, Orgullo y Prejuicio y Zombies, Rachel, Pusero Lop, Rossie, hace poco supimos que la británica va a participar en nuevo proyecto para el que se ha puesto a las órdenes del director Jamie Adams y en el que compartirá pantalla con la It Girl Poppy de Levigne, que también está probando suerte como actriz, y Jennifer Grey, a la que conocimos por su papel en la mítica Dirty Dancing. Por el momento, poco sabemos de esta cinta, que podría llamarse Bitter Sweet Symphony, a juzgar por lo que ha ido compartiendo en redes sociales parte del equipo, y que se está rodando en Gales. Gracias por ver el video.